Tenemos al otro lado de Sky a José Aliaga, concejal en Michigan. Buenas noches, don José, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Aquí desde Michigan. Fuerte saludo para todos los televidentes. Don José, usted que está allí en el corazón del imperio, ¿cómo se vive cuando, primero, cómo ha salido Estados Unidos de una forma humillante de Afganistán? Y sobre todo, ¿cómo se vive cuando salen estas noticias? En las cuales Biden podía haber evitado esa humillación a nivel mundial y ese esperpento que se vio en Kabul. Correcto, es lamentable porque hace un año atrás teníamos a un presidente que sabía tomar decisiones, que sabía ver y leer el panorama internacional. Más que nada tenía un buen gabinete, tenía buenos asesores y tenía buena información. Lamentablemente, Biden ya no está a la edad para ser un presidente. Yo creo que su edad avanzada ha demostrado rasgos de que ya no está competente para tomar decisiones y que sean decisiones buenas para el país. Es algo muy lamentable porque tanto la CIA como otras agencias le alcanzaron información a Biden que esta decisión que él iba a tomar no era de las mejores. Y bueno, a Biden nunca se le ha conocido por ser un líder de tomar buenas decisiones o un gran negociador. Primero que nada, Trump no hubiera negociado con terroristas. Y la medida, las recomendaciones que habían era que si es que se tenía que salir, se iba a salir lentamente, paulatinamente viendo el panorama, no como lo hizo Biden, rápidamente. Pero lo sorprendente de todo es que le dejamos armamentos, uniformes, helicópteros, y eso llama mucho la atención porque ese no es dinero de Biden, es dinero de todos los contribuyentes norteamericanos. Y eso ha quedado a merced en manos de esta gente terrorista, que según estoy viendo, revisando también las noticias, ya las están utilizando. Y es algo lamentable. Nadie se esperaba un desenlace de esa manera y no me parece que sea una de las mejores decisiones. Más allá que la percepción en la comunidad mundial hace ver como que Estados Unidos está débil, con un presidente que toma medidas débiles.